Estamos en Mesa de Análisis Político en este martes 7 de febrero de 2017. Nos acompañan Daniel Chaschetti, Daniel Buquet, Mariana Pommies y Eduardo Bottinelli. Vamos a otro tema de los que se analiza, se comenta, sobre los cuales se especula en estos días. La ruptura entre el diputado Gonzalo Mujica y el Frente Amplio le dio a la oposición más chances de incidir en la agenda política parlamentaria, ya que, al menos en la Cámara Baja, el oficialismo no tendrá mayoría automática para bloquear iniciativas de otros partidos. La semana pasada, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el senador Luis Lacalle Pou decía que, en este escenario, su partido dispone de la primera oportunidad en 12 años para tener la pelota y negociar proyectos de ley con otras bancadas. Pero, ojo, hay otros puntos de vista. Dentro del propio Partido Nacional, por ejemplo, el diputado Gustavo Penades declaró que lo que puede existir, en realidad, es un bloqueo, en donde lo que la oposición promueva en diputados termine siendo frenado por el oficialismo en el Senado, o viceversa. Además, Penades indicó que la oposición no vive una situación homogénea, sino que tiene realidades distintas que van desde los partidos fundacionales hasta la extrema izquierda, lo que puede ser una traba para alcanzar acuerdos. ¿Cómo están viendo esto, entonces? ¿Cómo ven a la oposición en este nuevo Parlamento, el Parlamento pautado por la actitud de Gonzalo Mujica? No hay dudas de que se le abren oportunidades. Ahora, yo no tendría tantas expectativas como las que están esbozando o explicitando en los discursos, porque, primero, lo dije en el anterior bloque, la oposición es un conglomerado de partidos políticos que van desde la izquierda hasta la derecha, y por tanto, unir preferencias como para construir una agenda legislativa alternativa al gobierno es muy difícil. O sea, estamos lejos de que pueda existir un gobierno dividido, como muchas veces existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los republicanos tienen la mayoría y Obama en la presidencia estaba todo el tiempo tratando de negociar con esa mayoría, y la mayoría le imponía decisiones. Eso no va a ocurrir. Vamos a tener algo un poco más trabado, trancado, o sea, vamos a tener al Frente Amplio con su mayoría tratando de buscar el voto 50. Entonces, ahí va a haber negociaciones con Gonzalo Mujica, con el Partido Independiente, con el que venga, y esas negociaciones van a ser costosas, porque para darle el voto 50 le van a pedir cosas a cambio. Entonces, el proceso se va a hacer más lento y más costoso. Vamos a tener menos leyes y las leyes van a tardar más tiempo en ser aprobadas. Eso es lo que uno, por lo menos desde la teoría, puede pronosticar que va a ocurrir en los próximos meses. La oposición va a poder intentar entrar en ese juego de transacciones, pero lo cierto es que, bueno, al necesitar solamente un voto, la probabilidad de incidir también es muy baja, porque es como un mercado. Por más que la calle POU diga, no, nosotros vamos a exigir esto, 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 para darle el voto 50, si de luego aparece otro partido, pongamos la Asamblea Popular, o aparece el Partido Independiente, o el propio Gonzalo Mujica, o los diputados de Novi, o sea, hay mucha oferta para el gobierno, para buscar ese voto 50. Entonces, va a ser muy complicado para que la oposición realmente modifique o corra el rumbo del proceso legislativo. Sí, cuando yo le marcaba eso a la calle POU la semana pasada, él contestaba, sí, es cierto, pero bueno, la posibilidad existe. Por primera vez existe la posibilidad. Habrá que construirla, habrá que trabajarla. Sí, además en un año que la oposición se empieza a poner en campaña más firme, entonces también el construir unidad en la oposición atenta contra las estrategias que van a empezar a desarrollar para empezar la carrera de cara a las próximas elecciones. Entonces eso también dificulta eso. Yo creo que es cierto que la posibilidad existe, pero no estoy seguro que vaya a haber grandes cambios respecto a lo que venimos viendo. No, hay un matice que en realidad primero hay que alinear los 49, ¿no? Que también eso de que ya hay uno que se descarrió, ya pasó, ya estuvieron los disidentes. Que fueron rebeldes. Los rebeldes, los rebeldes en su momento, o sea, primero alinear los 49, seguro. Pero después, estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, que el espectro de la oposición es muy amplio. Ahora, también se le abre una oportunidad a la oposición en la línea que se venía trabajando de cara al 2019, por lo menos en algunas partes, de empezar a coordinar la oposición. Es decir, empezar a armar los nombres que se le quiera poner, pero el abanico opositor de cara al 2019 para enfrentar al Frente Amplio puede servirle de ejercicio para eso, ¿no? Pero ojo, que a esos efectos, quienes se proponen eso, pienso por ejemplo en La Rañaga, ¿no? Que ha sido bastante explícito, me parece que no incluye en su lista a Unidad Popular. Claro, no. Entonces ahí ya hay un voto menos, ¿no? No, no, sin duda. Pero digo para el ejercicio de la negociación y tratar de llegar a acuerdos más fácilmente. Ahora, llegar al voto 50 por parte de la oposición parece un poco más difícil que para el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene cosas para dar, en todo caso en la negociación, para llegar al voto 50. Y yo me imaginaba, no sé, si uno se pone en las líneas ideológicas con respecto a la promoción de inversiones, a las PPP, por ejemplo, que fue un ejemplo que Eduardo Rubio puso, dice, no, yo las PPP no las voy a votar. Es decir, digamos, la línea más, desde la oposición, más favorable a determinadas políticas no son acompañadas por la Unidad Popular. Entonces, en algunas cosas, claramente hay cuestiones donde no consigue. Otra, quizás sí. Sí, el asunto es así. Si la pérdida de este diputado, por lo menos de forma automática, es un perjuicio para el Frente Amplio, esto puede ser un beneficio para la oposición porque la política es suma cero y entonces se puede pensar, para algo le puede servir. Efectivamente, hay un problema y es que la oposición no es uno o una oposición, sino que hay muchos que compiten entre sí. Entonces, si alguien va a ganar algo, entonces muchos dirán, los blancos dirán, los colorados dirán, los independientes, la Unidad Popular o el partido de Novik, porque tenemos una oposición cada vez más fragmentada. Yo quiero quedarme con ese posible beneficio y bueno, si el beneficio no es mucho y hay que repartirlo entre muchos, capaz que es muy difícil de concretar. Este sería como un razonamiento económico sobre el asunto. Pero también para mí tiene otro costado y es, ¿hasta qué punto es un perjuicio para el Frente Amplio? Yo no digo que sea un beneficio, pero me cuesta pensar en un perjuicio muy serio cuando el Frente Amplio está sobre la mitad de un gobierno con un abanico de políticas desplegadas y cuando se dan situaciones, tal vez hasta paradójicas, como la restricción fiscal, a pesar de que las cosas el año pasado terminaron siendo mejor de lo que se esperaba, hay una variable que se comportó peor, que fue el déficit, y en el Parlamento la mayoría de las leyes salen por unanimidad, muchísimas leyes salen con mayorías holgadas, las leyes que importan son unas pocas, unas cuantas leyes, una de ellas es la rendición de cuentas que ya fue mencionada hoy. Y como se dijo hoy más temprano, se puede razonar con que tal vez al Frente Amplio le convenga que no se apruebe una ley de rendición de cuentas, porque lo que decía Eduardo, bueno, además habría que tener de acuerdo a los otros 49 para buscar el voto 50, en el Frente Amplio esto ha sido complicado siempre, y como hay fuertes presiones para incrementar el gasto, me parece que el otro día Sendik hizo una conferencia explicando que el déficit no es algo muy importante porque la justicia social o no sé qué es más importante, bueno, esa lógica dentro del Frente Amplio está muy generalizada, el déficit, escúchame, pobre gente, vamos a gastar más plata, hay otros evidentemente que se les ponen los pelos de punta, tal vez le estás resolviendo un problema. O sea, para el Frente Amplio podría ser negocio que no se aprobara la rendición de cuentas, o mejor dicho, para el gobierno, o para una parte del gobierno. Y echarle la culpa a Gonzalo Mujica, que creo que fue a vos que te dijo que él no tenía ningún problema con aprobar la rendición de cuentas y le sacaban plata de la educación y se la daban a las Fuerzas Armadas. Esto dicho al Frente Amplio parece una broma de mal gusto. Sí, desde el Frente Amplio la reacción fue está diciendo que no hay negociación posible. Acá lo importante es qué es lo que quiere el gobierno. Si el gobierno quiere mantener el gasto y en definitiva no está dispuesto a aumentarlo, el gobierno podría trabajar para que la rendición de cuentas no salga, ya sea estirando hasta vencer los plazos, ya sea forzando votaciones negativas. Eso pasó durante el gobierno de Jorge Valle. Esa es de las cosas más increíbles, ¿no? O sea, Jorge Valle mandaba rendiciones con artículo único y gasto cero. Entonces, la oposición no tenía ninguna opción. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? O sea, si la dejaba morir, se vencían los plazos y mantenía el gasto. O sea, ganaba el gobierno. Si la votaba a favor, ganaba el gobierno. Y si la votaba en contra, ganaba el gobierno. O sea, todos los juegos terminaba ganando Jorge Valle. Y me parece que al no tener mayorías, ahora el Frente Amplio puede empezar a razonar también en esos términos. Tal vez al equipo económico y dado a la situación de las cuentas fiscales, tal vez podría convenirle que la rendición de cuentas sea un escenario de discusión política donde el gobierno aparezca intentando mejorar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la oposición le gane las votaciones y el gasto se mantenga. Ahí sería un escenario perfecto para el gobierno. O sea, no aumentaría el gasto, quedaría ante la opinión pública como la víctima. Así que, bueno, vamos a ver. Pero eso es una posibilidad. Difícil de que se dé, pero es una posibilidad al fin. Sí, pero sería una posibilidad para el país bastante complicada porque me imagino todos los gremios, o sea, tendríamos huelga en educación, huelga en un montón de áreas y el país parado. Bueno, sí. Bueno, el Partido Comunista ya convocó a la movilización. Sí. Pero eso siempre lo hemos tenido, ¿no? Bueno, entiendo que para el Frente Amplio puede ser una... El monitor de la Universidad Católica, ¿cómo es el nombre monitor de...? Conflictividad laboral. Conflictividad laboral. Muestra que existe, no sé, desde los años 90, existe un ciclo de movilizaciones y de pérdidas de horas laborales dependiente de las discusiones presupuestales. Eso tiene que ver con... Hay dos motivos. Por un lado están los consejos de salario, esos generan ciclos de movilización, y por otro lado está la discusión presupuestal que genera movilización de los públicos, ¿no? Bueno, pero ayer en esta reunión que tuvieron senadores y diputados del Frente Amplio con el presidente del Frente Amplio y con el prosecretario de la Presidencia de la República, se habló de que desde el Frente se promoviera la movilización social. El diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista planteó la necesidad de acompañar y promover la movilización social para que ésta genere a su vez mejores condiciones de negociación con la oposición. ¿Cómo ven esto? Yo creo que puede llegar a ser dramático porque, o sea, entiendo desde el punto de vista de la jugada o la estrategia de gobierno, pero me preocupa desde el punto de vista de los resultados en la gente, ¿no? Hemos tenido sucesivas huelgas por distintos motivos, o paros o días perdidos de clase de educación que siguen deteriorando el sistema, los consejos de salario que es algo que el gobierno va a tener que rever en algún momento, también han trancado un montón de áreas del país y yo no creo que a la larga eso le beneficie al Frente Amplio, sobre todo pensando en las próximas elecciones. No, ojo con... A ver, el Frente Amplio puede aprovechar la circunstancia para terminar sin rendición de cuentas, lo que podría conducir a un resultado mejor que una rendición de cuentas negociada con alguien más. Permitime que te corrija, ¿el Frente Amplio o no? Un sector del Frente Amplio, un sector del gobierno, puede aprovechar la circunstancia para salir sin rendición de cuentas. Porque yo lo que he estado pensando es, bueno, entonces alguien podría decir, está loco, vamos a darle el 6% de la educación, vamos a cumplir con todo lo que dice el programa porque igual no va a salir. Ahora, ojo porque está rubio. Claro, te lo vota. Si haces una rendición de cuentas súper expansiva o dirigida a los sectores, digamos que la izquierda tradicionalmente ha entendido que deben ser beneficiados, ah, bueno, capaz que la unidad popular dice, bueno, esto es una oportunidad para tener un presupuesto más avanzado, más a la izquierda. Entonces, ojo porque hay sectores dentro del Frente Amplio que querrán ir en esa dirección, otros que no porque van a cuidar el déficit fiscal, pero no se pueden alegremente ir o en una dirección o en la otra porque siempre vas a tener, o si vas a una expansión del gasto muy grande, te pueden complementar el voto que falta por izquierda. Y si vas a una restricción muy grande, bueno, capaz que lo conseguís por derecha, por el centro. Sí, pero con tu razonamiento, ahora que pienso, no corre riesgo la rendición de cuentas. ¿En qué sentido? De ser aprobada. ¿Y qué unidad popular va a aprobar algunos de estos aumentos de rubros que están previstos? Bueno, yo creo que el... A ver, yo creo que el asunto es que el Frente Amplio no puede tomarse alegre, ¿no? Hacer el razonamiento de, como esto no sale, vamos a proponer cualquier cosa, vamos a quedar bien con todo el mundo o cosas por el estilo. Tiene que tomárselo muy en serio y lograr transar adentro una rendición de cuentas que, bueno, sea equilibrada para las opiniones diversas de los Frente Amplistas. Cuanto mejor transada esté dentro del Frente Amplio, menos probable que le aparezca un voto de afuera. Eso es lo que yo... Lo que pasa es que el procedimiento parlamentario indica que la rendición de cuentas se vota, es una ley, y se vota primero en general y luego se vota en particular. En la Cámara de Diputados no se vota explícitamente, se vota a pasar a la discusión en particular. Esa votación es muy importante porque lo que está dando a entender es que el cuerpo acepta el conjunto de la ley. Para mí la votación difícil es esa, porque luego cuando abra artículo por artículo, va a haber artículos que van a ser acompañados por la Asamblea Popular. Incluso algunos por la oposición. Siempre hay. Y otros van a ser acompañados por los partidos tradicionales. Entonces, me parece a mí como que en realidad el gran drama del Frente Amplio es la primera votación, la que considera la rendición como un paquete. Y que muchas veces los partidos de oposición la votan en contra como un posicionamiento político. No es que estén en contra de todo lo que llevan ahí adentro. Esa es la votación crucial. Entonces, conseguir el voto 50 es para esa votación. Y yo creo que ahí no es tan simple conseguir ese voto 50. Un último punto antes de cerrar este bloque, capaz que va para Mariana y para Eduardo. Hoy más temprano, cuando informábamos a propósito de cómo se había discutido este tema ayer entre senadores y diputados del Frente Amplio, un oyente mandaba un mensaje en el que decía ¿y la gente, la población, ¿quiere que se aumente el gasto? Está claro que hay sectores del Frente Amplio, por ejemplo, que sí que entienden que hay que aumentar el gasto para, por ejemplo, educación, para sistema de cuidado, etc. Está claro que hay movimientos sociales, sindicatos, otras organizaciones que reclaman aumentos de gastos. ¿La población sabemos que quiere? ¿La mayoría de la población? Digo, teniendo en cuenta lo delicadas que están las cuentas públicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que la población mira al partido es de otro lado, entonces no se posiciona en si aumentar o no aumentar el gasto público. A la gente lo que le preocupa es lo que le afecta o no, su bolsillo, su vida cotidiana. Y muchas veces no es consciente de por dónde vienen esos perjuicios o esos beneficios. La gente no entiende porque nadie se los explicó, no porque sea tonta, o sea, cómo es que el aumento en la educación, porque la gente quiere que a los maestros se les pague más, bien, pero para pagarle más a los maestros hay que sacar de algún lado la plata. Puede ser aumentando los impuestos, la gente no quiere pagar más impuestos, la gente está cansada también de ciertas acciones que pueden haberse aminorado pero no lo perciben de que el gobierno dé plata a cambio de nada a grupos menos beneficiados. La gente se queja del sistema de salud público o privado y no entiende cómo funciona el FONASA y no está dispuesta a dar más. Entonces, la gente lo que quiere es no me saquen más plata y mejorenme lo que me den, mejoren los servicios que me dan. Cuando hice la pregunta no la planteé pensando que ya hubiera encuestas sobre esto. Capaz que simplemente sirve como inquietud para consultar ante esta rendición de cuentas en particular la gente. La primera pregunta es ¿usted sabe lo que es una rendición de cuentas? Pero hay, a ver, hay alguna información, yo no tengo cifras frescas, pero en Uruguay la gente es bastante propensa al Estado. Lo que decía Mariana yo creo que refiere, hay un sector clase media más acomodada que es la de bajen el costo del Estado. Que creo que es la que entiende que el Estado gasta mucho y mal. Y que paga impuestos además, que sabe que paga impuestos. Y no usa servicios. Y que los servicios que recibe a cambio están por debajo de lo que paga incluso esta idea de que yo pago impuestos porque es una forma de pagar los servicios que recibo en lugar de pensar que es una bolsa donde se redistribuye dinero en la población. No es consciente que recibe servicios. Todos los estudiantes universitarios de la Universidad de la República se ven beneficiados de eso, pero no son conscientes de dónde salen los recursos. Pero yo creo que yo intuyo que hay una mayoría. Aumentar el gasto nunca generó mayores costos políticos. Así llegamos a la década de los 60. Gastando cada vez más cuando alguien pensó en algún momento que eso se podía hacer más o menos en el largo plazo. Se generó entre el 2012 y el 2014. Bueno, entonces gastar más no genera mayores costos políticos salvo yo creo que en sectores que son minoritarios que no votan al Frente Amplio que ya no lo votan seguramente al Frente Amplio. No está tan seguro. Entonces el punto es eso es que toda la gente quisiera no tendría problema en aceptar más gastos pero no quieren más impuestos. Vos imagínate los jubilados. Si vos decís vamos a aumentar la jubilación ¿eh? ¿Quién se va a poner? Volvemos Volvemos con el final de la mesa. Gracias.